Llorarás, llorarás Algo día llorarás mala mujer Grupo sexual, caricia, 2016 Vuelves hacia mí después de tu traición Pidiéndome perdón, pero no lo encontrarás Hoy vuelves hacia mí después de tu traición Pidiéndome perdón, pero no lo encontrarás Tu tonto corazón no tiene solución Llorarás, llorarás por mi amor Tu tonto corazón no tiene solución Llorarás, llorarás por mi amor Llorarás, llorarás por volverme a ver Llorarás, llorarás, pero yo ya te olvidé Llorarás, llorarás por volverme a ver Llorarás, llorarás, pero yo ya te olvidé Llorarás por volverme a ver Un solo sentimiento Un solo corazón Llorarás, llorarás, lanzarme a ver ¡Gracias! Mira, ya te olvidé Por eso tranquilo Después de tu traición, pidiéndome perdón, pero no lo encontrarás Hoy vuelves hacia mí, después de tu traición, pidiéndome perdón, pero no lo encontrarás Tu tonto corazón, no tiene solución, llorarás, llorarás por mi amor Tu tonto corazón, no tiene solución, llorarás, llorarás por mi amor Llorarás, llorarás, por volverme a ver, llorarás, llorarás, pero yo ya te olvidé Llorarás, llorarás, por volverme a ver, llorarás, llorarás, pero yo ya te olvidé Por siempre y para siempre Votorrepuesto Santa Sofía Con cariño Con cariño Salud Salud Chachacoyas En el día de mamá Con cariño es solo para ti Los chicos desde San Galicia Oiganos Grupo San Galicia Palmas arriba todo el mundo Arriba 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 Arriba